Música Yo estaba tocando, ayer y como es Yo estaba tocando, ayer y como es Yo bailé pegado, tú sabes como es Yo bailé pegado, tú sabes como es Tú sabes como es que yo bailé pegado Música Con permiso Marco Luciano Milagrosa Música Tan bonito Música Amarco Luciano, yo no sé qué pasa Amarco Luciano, yo no sé qué pasa No quiere bailar, con tanta muchacha No quiere bailar, con tanta muchacha Con tanta muchacha que no quiere bailar Música Música Con cariño para todos los camareros Música Pero antes dieron muy bien, ya no sé Música 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 Dariel Aria, mi hermano Daniel Aria, compositor y artista, maravarista. Si tú quieres un apartamento o una cerveza o doscientos mil dólares. ¿Dónde que tú lo quieres? Ahora mismo. El Villata Gracia es la capital.